Ya, si gano, Denise, como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. O sea, no importa. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás. Ese es el punto clave de la campaña de hoy. Me vienen a quitar mi casa, no tienen casa. Me vienen a quitar mis bienes, no tienen bienes. ¿De qué están hablando? Están hablando de la posibilidad de que les enajenen lo que no han poseído nunca. Se vota contra la posibilidad de que me despojen de lo que no tengo. Si seguimos por este camino mañana, México será mejor que ayer. Durante esta campaña electoral, Vicente Fox gastó en publicidad oficial alrededor de 160 millones de dólares, beneficiando a Felipe Calderón. La ley electoral mexicana prohíbe la intervención del presidente a favor de cualquiera de los candidatos. Pero esta percepción es muy importante para los mexicanos, que llegue un momento...